Hola, hola, ¿cómo están? Estoy reportando aquí la avenida Cesta principal bajo el agua, avenida Cesta bajo el agua. Estoy reportando semáforos, no hay semáforos, quitaron los semáforos, chicos, ¿qué está pasando? Quitaron los semáforos, volteo la cámara. Es el Matamoros que quieres para tus hijos, donde no haya justicia, donde haya agua de drenaje salidas. Ahí vemos, chicos, quitaron los semáforos, no hay semáforos, no hay semáforo, avenida Pedro Cárdenas, conocida como la avenida Cesta, y Marta Regómez, quitaron semáforos, quitaron semáforos, no hay semáforos aquí, no hay justicia aquí. Allá checamos, chicos, los carros. Los carros en la avenida Cesta, en Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué onda, Ana? ¡Ahí, ahí está! Saludos, ¿pa' quién? Saludos, pa' broa. Miren, chicos, no hay semáforos, no hay semáforos, no hay semáforos. Reporto, ¿aquí hay agua, mucha agua? Chégueme, chicos, ¿por qué yo que hago cosas buenas la gente me critica? Nadie le va a echar a gobierno, ya quisiera ver a la gente echarle a gobierno. Por ejemplo, Sergio Jaso se le hace fácil ponerse aquí, te reto que tú vengas pa' acá y ponte aquí. La cosa es que estoy llamando la atención a gobierno y Sergio Jaso sale con su mamada, con su mamada de ponte ahí. Yo estoy reportando, camarada, estoy reportando y aquí ando reportando cómo está el gobierno. Por gente como tú que andan hablando los hijos de los puros, güey, estamos como estamos. ¿Ok? Dejando de mamada, chégueme, chicos, Matamoros ha hecho un asco. Claro, Jacob. Ahorita voy a ir a las bris y voy a ir a Palmares, chégueme, chicos, cómo está aquí. Voy a reportar todas las calles. Voy a sacar los trapos sucios del sol de gobierno, chégueme, chicos. Chégueme, chicos. Voy a eliminar comentarios feos, chicos, ¿ok? Y a la segunda los bloqueo y se cae el problema, así de fácil. Chégueme, chicos. Chégueme, aquí, chicos, anda el don aquí, haciéndole don del tránsito. Aquí debería estar el tránsito. El tránsito no está, el tránsito anda en otra parte tirando la famosa barra. Jacob, ten cuidado por la parada de pecera. Chégueme, chicos, ya me voy. Voy a reportar, voy a reportar en Palmares y voy para la brisa. Si estás en las brisas o en Palmares y me ves, dame tu credencial, la famosa credencial, dame la copia. Miren, chicos, ay, 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 vámonos, vámonos, no mojanos. Miren, chicos, cómo están en mis espaldas de aquí. Ya ven, chicos, yo que defiendo a los ciudadanos, yo que soy la boca de los ciudadanos del pueblo, el pueblo me critica. La gente y otros partidos me critican a mí. Yo que estoy haciendo lo posible por ustedes para que pongan un muelle en semáforo. Ahorita aquí no hay semáforo. O sea, ¿qué está pasando? Gente criticona sin beneficio, que no haya Que hacer, yo ando reportando Y una que otra gente me critica O sea, ¿cómo está eso, camarada? Si es cierto Los voy a apuntar para que se ganen dinero, ¿ok? Vámonos para Palmares, para la brisa residencial Chequen bien, está feo, está horrible Mira lo que hay tirado aquí, lo voy a quitar Con eso te puede Con eso se puede Vamos a subir la carre Vámonos Los voy a apuntar, chicos, ¿ok? Ahorita los voy a apuntar Agárrame celular, ¿sí? Así, ahí está, ¿sí? Yo voy a apuntar Necesito una méndiga, pluma bofa A ver, chicos ¿Por qué? Yo que hago cosas buenas La gente envidiosa me critica ¿Por qué? Quiero decir por qué ¿Y cómo a los delincuentes juveniles Que al saltar matan gente Ah, bravo, bravo, mató a una gente Mató a mi hija Violó a mi hija Bravo, bravo La gente la fraude Y yo, quedando haciendo el bien La gente me critica O sea, ¿qué onda? Ustedes vieron que en Palmares Un delincuente Casi mató una muchacha Y lo dejaron libre Güey, al lado solo lo dejaron libre O sea, no se vale Vamos a apuntar a Sergio CM Tu mejor opción Sergio Me voy a ir para Palmares Y las brisas reportar, ¿ok? O sea, no se vale Dice aquí Yo ya tengo una cobija tuya Ah, no hay que tener una cobija Mía chinchero Nah, se me dice que tú vas a apuntar Y yo voy manejando, ¿ok? Chicos, van a ir apuntando aquí Y yo voy a Chécame, chicos No les miento Aquí van a ir apuntando Aquí van a ir apuntando Van a ir apuntando Ahorita van a ir apuntando, ¿ok? Van a apuntar a la gente Que yo diga A la gente que vaya diciendo Lo van a apuntar, ¿ok? Este semáforo está De hecho lo quitaron Quitaron la evidencia Que no hay semáforo, ¿ok? Ahorita la gente Que estén compartiendo Lo van a estar apuntando, ¿ok? Vámonos Apunta a Lisset Martínez Lisset Martínez Te van a apuntar ahorita, ¿ok? Vamos a darle para adelante Vámonos Lisset Martínez Están apuntando La rifa de dinero Yo siempre rifo dinero, chicos Recuerden Cada 10 días rifo dinero Lisset Ya te apuntaron, Lisset Ya estás apuntada, Lisset Vamos para acá Vamos para acá, chicos Dice Vela Rodríguez Que ya tiene una cobija Mía, chinchero Hay mucha gente Que tienen cobija Jacob HP Su futuro presidente La nenita Hernández Ya compartió Nenita Lisset Martínez Vamos a reportar Fraccionamiento Los palmares Dicen que fraccionamiento Los palmares Ya no hay baches Que todos los baches De la avenida principal Ya los quitaron Ya no hay baches Ya no hay baches Ahora hay terracería Chinchero Gaby Núñez Ya compartió Le están apuntando Gaby Núñez ¿Ok? Mira, qué bonito son Cómo se ve el sol Se ve hermoso el sol Ya se apuntaron Neñita Hernández ¿Qué opinan ustedes Acerca de que yo hago Cosas buenas Y hay mucha gente Que me critica O sea, qué onda Critiquen a los delincuentes Critiquen a la gente Que anda robando No al pobre Diego Que lucha para ser presidente Sí, sí Tú luchas por ser presidente Y la gente mamona Te critica Y chequen aquí Aquí está horrible Hay agua Chinchero Está hasta el chongo de agua Creo A ver Apunta a Dulce Alvarado Dulce Alvarado ¿Te están apuntando Dulce? Reporto agua Aquí está horrible el agua Ah, la máquina Está horrible Allá también está feo Y checa acá Creo que acá también hay agua A ver, chicos ¿Cómo le hago aquí? ¡Ah, la máquina! Se me hace Espérame Que tú te llevas la camioneta Y yo me voy reportando así Te la llevas hasta donde sabes más ver Mira Espérame, chicos Está feo Me voy a ir en la cajuela Porque está feo Nada Me voy a ir por arriba Le haz despacito Y le haz despacito Despacito Ahí Y yo voy a ir reportando En la parte de atrás ¿Eh? Ok Me voy para atrás, chicos Ok El cuaderno El cuaderno déjalo ahí Ahorita está como que yo apunto Chinchero Espérame, chicos Llévate Yo te digo Yo te digo Dale Espérame, yo te digo Espérame, yo te digo Dale Despacito Chequen, chicos Estoy reportando la calle Sigan los carros Ahí despacito Chinchero Chequen, chicos Está horrible Chequen, chicos Está feo Aquí Matamoros Chequen, chicos La famosa reportera Sabe manejada Chequen, chicos Está horrible Reporto Matamoros Bajo el agua Matamoros Bajo el agua Es horrible Lo que se vive aquí Miren, chicos Está feo Ay, ahí está feo Está horrible Chinchero Aquí voy Aquí voy, chinchero Miren Es el Matamoros ¿Qué quieres? Nadie se ha atrevido A tanto como yo, chinchero No, que no le pises Si le pisen me voy a caer No, no le pises No le hagas caso a este Chequen, chicos Está feo Miren Enfrente de la copa De los bomberos A ver A ver acá Miren, chicos Está horrible Está feo Miren Miren Los carros Chicos Dice, amigo La gente Nunca va a estar Criticando Tú échale ganas Sí, cierto Dile cómo echar ganas Chequen bien Miren, chicos Está feo Miren Los carros Van en doble fila Chinchero Miren, chicos Estoy reportando Aquí ¿Qué onda? A ver aquí Si yo opino Que está bien Porque así A lo mejor Y llega a ver Tu video de gobierno Y manda A reparar El semáforo Manda a reparar El semáforo Chicos Chequen bien, chicos Aquí vamos Despacito Y la troquita No se raja Nevemos La píxana No menos píxana Tu mejor opción Ala, caímos en un pozo Hay un pozo aquí Chequen un pozo Ala, máquina Un pozo Aquí hay un pozo Chicos Hay un pozo Hay un pozo ahí Caímos en un pozo Ahí dale Despacito Chinchero Está horrible Por ahí viven las cariñosas Checa Están los de Lo de Point Chequenme, chicos Está horrible, chicos Está horrible Horrible No te vayas a caer Pero no Aquí yo estoy Aquí estoy un amarrado Date una vuelta A Loma de San Juan Ya fui para allá, chicos Ya reporté allá Chequen bien Está horrible Fue horrible Esto fue horrible, chicos Ok, es horrible esto Lo que se vive Dale a salas similares Dale para adelantito ¿Qué onda? ¡Wii, wii, wii, wii! Debe conocer el niñito, Chinchero Aquí está bien Dale para adelante Dale, dale, dale Aquí me voy a parar Aquí ya me cruzo, chicos Ok Ya vimos a los famosos reporteros Ahí manejan Ahí están Ahora sí ya me voy a bajar Chequenme, chicos Ya me voy a bajar Vámonos Arre Ahorita lo van a apuntar, chicos Chinchero ¿A quién van a apuntar? A ver, chicos Van a estar apuntando A la raza que estuvieron compartiendo Ya vimos que en realidad Aquí Y saludos a la güera Pane Saludos a la famosa güera Pane, chicos Esto no es un juego Esto es algo serio Ya vieron cómo está aquí Ahora vamos para la brisa residencial, chicos Su futuro presidente anda con todo Vámonos Pisa de patarre Ah, güey, 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 güey Vámonos Y aquí En la colonia Ampliación Avenida Velarro de la Torre Está la calle horrible Toda bombeada en esquina Está horrible, chicos Todo Matamoros Apunta Sergio 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 Te van a apuntar ¿Ok, Sergio? Chequenme si Otra vez Apunta Porque CM Es buena onda Y ya compartió de nuevo Van a estar apuntando A las personas Que compartan nuevamente ¿A qué se debe Que yo estoy haciendo Cosas buenas Por los matamorenses Ayudando Alzando la voz del pueblo Reportando Cállese Aún así La gente me critica ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá, chinchero? Gente envidiosa ¿Es verdad que me tiene envidia? Sí es que me tiene envidia Gente envidiosa Que ni se sabe Ni en el perno y la cola Solamente se la pasan Criticando Rascándose los huevos En la cama Me estoy rascando Vamos a criticar a Jacob Vamos a criticarlo O sea Critica a tu abuela Critica a tu mamá En vez de que me critiques A mí, chinchero Mi mamá ¿Por qué me tragué En este mundo? ¿Para qué fui un criticón? ¿Para qué me hiciste un criticón? ¿Para qué me hiciste? Bueno, tu mamá No tiene la culpa Que te haya traído tú Que te la pasas criticando Ponte a jalar mejor En vez de andar criticando Chequenme, chicos Para que tus pobres jefas No tiren la culpa La mera neta Vamos a ir para Palmares Chequen, chicos Para Palmares Apunta Silvia Barrera Ya compartió Silvia Barrera Silvia Barrera Te están apuntando Silvia Barrera ¿Ok? Dices todo, amigo Tú Tú, o sea Dale para adelante Tú vas a ganar El presidente Eres el mejor Ningún futuro presidente Está haciendo lo que yo hago Sacar los trapos sucios Apunta a ¿Cómo se llama? Celina Rangel Celina Rangel Ya compartió Celina Rangel Te están apuntando ¿Ok? Si no me creas Checa bien Aquí te están apuntando Aquí está el cuaderno Te están apuntando Te están apuntando La famosa Celina Ya está sido apuntada Vamos a paracionamiento Chinche No me digo Carro Bofo No puse una direccional Pon direccional Reporto un Stratus Un Stratus 2003 2004 Centros direccionales Luis Estoy ya no me parece Tu compartido Vamos Vamos a Palmares Chicos Ok Ahorita los voy a apuntar Nuevamente Llegando a las brisas Si eres de las brisas Eres de Palmares Repórtame un imperfecto En Palmares Repórtame un imperfecto En las brisas Y me lanzo para las brisas Ahorita mismo Ok Apunta a Patti ¿Qué? Patti Arista Ya compartido Patti Arista Patti con doble T Y con I latina Patti Arista Checa Patti Arista Ya están apuntando Ok Voy manejando Aquí Bien relax No sé por qué Dale para acá Salud a José López Hoy Tu mejor opción En la revolución Verde Y la división Del norte Está todo Inundado Todo está así Chicos Ahorita Ahorita mi prioridad Es las brisas Brisas residenciales Vamos para acá Miren chicos Vamos para las brisas Vamos a pisar La famosa pata Para llegar a Palmares Y de Palmares A las brisas Apunta Flor Torres Ya compartido Flor Torres Flor Torres Te están apuntando Chica Flor Torres No te mientas Te están apuntando Ahí está el cuaderno Te están apuntando Flor Torres Estaba apuntándote De aquí Ma Paulín Mándame saludos A mi amigo Sergio Jasso Es tu fan Número uno Saluda Sergio Jasso ¿Sabes que es Sergio Jasso? Voy manejando Para acá Voy para Palmares ¿Quién es de Palmares Chicos? Si quieres que te promocione Un negocio Ahorita mismo Ya sabes Si quieres que te promocione Un negocio En las brisas Ya sabes Mándeme nimbos A JCOHP Fraccionamiento Los Palmares Tu mejor opción Me dicen Que en Palmares Ya no hay baches En la entrada Ya quitaron los baches Vámonos Vámonos Para Palmares Vale Me reportaron Chicos Hace rato Que en la avenida De Palmares En el Oxxo Estaba bien lagunada Las calles Vamos a ver Si eso es cierto O es pura mentira De la gente amarilliza Que solamente No haya ni que decir No, está lagunada No es cierto Vamos a desmascarar A la gente mentirosa En este vivo Se va a desmascarar A la gente envidiosa Chequen chicos Ya se puso aquí El verde Pate Arisa Dice Ya bajó el agua Ahorita vamos a checar En Palmares Si estás en Palmares Si deseas dame tu credencia De elector Ya saben Deme la copia Jacob Yo te tengo la copia Te tengo 20 Te tengo 30 Con mucho gusto Son bien recibidas Para postularme Como candidato independiente En esas elecciones De 2024 Vamos con todo Vamos a arrasar Con la presidencia Jacob Palmares Pero no voy para Palmares Porque voy para las brisas En mi prioridad Son las brisas Ahorita Y los Palmares Jacob Tengo 10 credenciales Aquí en Palmares Bueno En donde mero A ver Gaby Donde mero Dice Gaby Que tiene 10 credenciales En que calle Checa bien Yo voy en la calle Dime que calle Y voy La maquina Mende Los pozos Bofos Dejan bajo la ventana A ver chicos Dime donde mero paso Gaby Gaby En donde tiene las credenciales Va a pasar ahorita Gaby Hernández Conteste Gaby Hernández En donde paso Por las credenciales En que calle Palma Roca Palma Sola Palma Divina Palma del Diablo Palma de Dios Palma del Ángel Palma del Hoyo Palma del Coco Palma del Plátano Palma de que paso Ve Gaby Conteste Gaby Gaby Donde tiene mis credenciales La que me vas a dar Si ve que nos tomamos la foto Gaby Hernández Eh Quien tiene las credenciales Para pasar por ellas Deme la Deme la dirección Para ir ahorita A ver Donde mero Donde mero Voy para Palmares Ahorita Ya estoy en Palmares Chicos Voy ahí para Fraccionamiento de las brisas A ver Repórtenme En donde tienen Las credenciales Quien me va a credenciales Dice aquí Má Pauli Pura mentira Jacob Chinchero Como que son mentiras Vamos para acá chicos Ok Dice Que paso con la Gaby Ya no comento Chinchero A lo mejor Se ocupo Chicos Si Gaby se ocupo A lo mejor Fue al baño Fue a comer Y pues se ocupo Yo la verdad Yo la comprendo Porque si a lo mejor Si me quiere La credenciales Pero se ocupo Por eso no está comentando Porque se ocupo Gaby yo te entiendo Porque Gaby se ocupo Se ocupo Tú que te la crees Mejor opción En Tadeo Vas a encontrar Esto en general Todo lo que venden Ahí Marca Tadeo Y Jacob Hp se une San Jacob Santadeo Santobar Las maritas Se unen Vamos a las brisas La dirección De la famosa Gaby De la abundancia Pasa en dirección De la famosa Gaby Miren chicos Voy aquí De aquí Ven Ven A Islas Filipinas Juan Jiménez Te da la copia Juan Filipinas Bueno ahorita Ahorita chicos Primero vamos a las brisas Ya estoy aquí En las brisas Ok Ya para las brisas Ahora vamos a reportar Las calles de las brisas Reportando brisas Vamos a checar Las calles Dicen que las calles Están feas También aquí Hay las brisas Tu mejor opción Si me gustan Contactar Mándeme en inbox Chicos Inbox Vamos a vuelta Te ruega Porque va la famosa Moto En frente De mi Dice aquí El pase De palmares Es bueno Recomiéndalo Chinchero ¿Qué dijo eso? Que rico Que rico Becho ¿A quién le dijiste eso? Chinchero Miren chicos Aquí vamos a reportar Las brisas Chequen bien chicos Si alguien es de las brisas Y desea darme su creencia Chicos Con mucho gusto Soy bien recibida Para postularme Como candidato independiente A presidencia De Matamoros Chequen los baches Vamos a arcar Cibular Para checar los baches Miren chicos Está horrible La brisa Chicos Jacob Vengo atrás de ti ¿Quién dijo eso? Que viene atrás de mí Espérenme chicos Voy manejando Aquí no es alto para mí Aquí le tengo que dar yo Aquí no es alto Es alto para ellos De aquí Yo voto Por la señorita Gaby Para primera dama Chinchero Pero si es Facebook De verdad es Facebook falso A ver Pues donde están las credenciales Que me prometió La famosa Gaby Dijo Gaby Que me iba a dar Diez credenciales ¿Dónde está la famosa Señorita Gaby La abundancia Que me prometió Diez credenciales Me voy a meter Por acá chicos Chequen bien Vamos a reportar Las calles De las brisas De ese sector Saluda A mi primo Gonzalo Elber Larga Saludos Elber Gonzalo Larga Algo así ¿Puedes mandarle Un saludo A Misael Sánchez Que es tu fan Claro Misael Hernández Chequen chicos Vamos a reportar La calle De acá Chequen bien Esa calle Dicen que para acá Está feo A ver Veamos juntos ¿Crees que esté feo O crees que no esté feo? Chequen bien chicos Aquí ¿Laraje o no? Chequen bien chicos Las calles de aquí Vamos a darle Para acá Las calles Vamos a la que está Para acá Está horrible Aquí está horrible Un sovaje La calle Es el matamoros Es el matamoros Que quieres Es las brisas Que quieres Para tus hijos Es la herencia Que le quieres Dejar a tus hijos Las brisas Es el matamoros Que quieres dejar A tus hijos Como herencia O sigan votando Por los mismos Chicos No anden votando A los furos Güey En las elecciones Y después La gente me critica ¿Por qué critican A el pobre Jacob? ¿Qué le pasa A el pobre Jacob? El pobre Jacob No le hace nada La dejen abajo Por aquí Para reportar esa calle Chequen bien Deja la pago Esta le doy Miren chicos El pobre Jacob No les hace nada malo El pobre Jacob Solamente anda Reportando calles Chequen bien chicos Al pobre Jacob Lo critican Chequen las calles Las calles están horribles Salud A Leyda Roque López Señor presidente Dice la primera dama Gaby Que su papá Ya está grande Ismael Villarreal Chequen bien chicos Es un caos aquí En el fraccionamiento Las brisas residencial Vámonos Lo que compartan Se van a seguir apuntando De nuevo Ok chicos Si vuelves de compartir Te volvemos a apuntar Vamos a checar Uno de los sectores Más feos de aquí De las brisas Chequen bien chicos Las brisas Está horrible En las brisas Las brisas Así como la ves Las brisas Están las calles Llenas de baches Chequen el carro ¿Cómo ve el carro? Ese carro cayó Cayó al pozo Y cayó al pozo Cayó al pozo ¿Qué onda? No me conoce Morrito Chinchero Chequen chicos Aquí Chequen aquí Las brisas Chequen bien las brisas Tu mejor opción Para erradicar y vivir Agüey Me cayó en un pozo Chicos Lo que antes era una calle Dejó de ser calle Ahora es terracería De rato matamoros Se siguen votando Por lo mismo Te apuesto que matamoros Así va a estar en todas las calles ¿Te imaginas? Un matamoros así ¿Te gustaría vivir En un matamoros en terracería? No ¿Te imaginas la avenida Así esta? Que la avenida Así está así ¿Te imaginas que la zona Centro está así? ¿Es lo que quieren Para sus hijos? ¿O qué onda? Ya maduren chicos Maduren ciudadanos Es el futuro Para sus hijos No para uno Uno ya está viejo Uno que se lo lleve La pija Pero sus hijos No sale para acá chicos Miren la parte de acá chicos Chequenme chicos La parte de acá Está horrible Vamos para la parte de acá A ver chicos Voy a reportar aquí Me voy a despedir ¿Ok? Ahorita voy a hacer Otro libe chicos Voy a hacer otro libe Déjenme estación aquí Por el Oxxo Y me voy a despedir Ok chicos Déjenme despido de ustedes Con mi lema Dejen subo la famosa ventana Ahorita los voy a apuntar chicos ¿Ok? Dice Flores ¿Estás cerca? Estoy cerca Deberían aprovecharme Darme la credencia de lector Si tú tienes la credencia de lector Y me la deseas dar Me la puedes dar Me encuentro aquí en el Oxxo De fraccionamiento de las brisas En el segundo ojo Oxxo ¿Qué nombre tiene esa laguna? Laguna de los baches De aquí Si ya sabes Cómo se pone Pa' que se queja ¿Por qué motivo Lucy? Porque así está matando Pa' que tú Andas votando Lo puro güey Por tu culpa Estamos como estamos Porque dice Lucy Fuente Si ya sabes Cómo se pone Pa' que me quejo Pa' que no sigas votando Por la misma Por la misma chingadera De siempre Sigues votando Por los mismos partidos Que te prometen Que te prometen Te prometen Mira cómo está Con todo respeto Ok Yo me pongo así Y me quejo Porque la gente No sabe votar Con todo respeto Claro Miren chicos Aquí está horrible Aquí está súper feo Ok Quien quiere venir Aquí me encuentro En fraccionamiento Las brisas Si quiere Acompañen Para salir Departada Y finalizar Ya Ya voy a finalizar Ok chicos Vamos a finalizar Aquí A ver chicos Ya me voy a despedir Chicos Porque tienen La famosa música La 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 A ver Ya me despido Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Habiendo hechos No palabra Me despido Aquí voy a andar En las brisas En el Oxxo Voy a estar 30 minutos Y aquí me retiro 30 minutos En el Oxxo Para los que fanes míos Quiero venir Pueden venir para acá Y aquí no voto Desde hace tiempo Bueno Ahora si vota Por Jacob Chope Me despido Si deseas ganar dinero Comparte 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 Y te ganas 200 pesos Quien te va a dar 200 pesos Nadie te va a dar 200 pesos En ese día Nadie te lo va a dar Te imaginas Que alguien te dé 200 pesos Nadie te va a dar 200 pesos Ok chicos Y aquí Te amo Jacob Ok Miren chicos Vamos a caminarle Para acá Aquí está horrible Chequen bien Todos los baches Está horrible Chequen bien aquí Está todo feo Chicos Ok Me despido Los quiero bastante Y donde quiera que voy Los llevo dentro de mí Los llevo en el Cora Aquí voy a estar 30 minutos En este Oxxo Voy a estar 30 minutos Y me retiro de aquí Si deseas Vine para acá Aquí me encuentras En el Oxxo 30 minutos Para darme autógrafo Y se tomen la famosa foto Ahí llego Ya dijeron Me despido teardo dayna Gracias por ver el video.